¿Cómo interpretar la Biblia? En la teología hay una materia que se llama la hermenéutica y es el arte de interpretar. La hermenéutica nos brinda reglas de interpretación. Por ejemplo, analizar el contexto histórico, contexto cultural, analizar normas gramaticales, semántica. Y no solamente eso, sino que dentro de la hermenéutica se encuentra la exégesis, que es la aplicación de estas reglas. Cuando nosotros vamos a estudiar un texto de la Biblia, es necesario hacer exégesis. Pero hay algo que es contrario a la exégesis y es la iségesis. Mientras que la exégesis es extraer de adentro, o sea, de la palabra de Dios hacia afuera, la exégesis es mi mente, mi pensamiento, mis argumentos hacia la Biblia. Y querer que la Biblia diga lo que yo quiero y no es así.